Música Esta posada rural está situada en la cabecera del río Ebro, a solo 5 kilómetros de Reynosa. Tiene habitaciones con calefacción, decoración rústica, conexión wifi gratuita y guarda esquís. Todas las habitaciones de la posada rural Fontibre están equipadas con un escritorio, minibar y televisión de pantalla plana. El baño privado incluye una ducha o una bañera de hidromasaje, artículos de aseo y secador de pelo. Algunas habitaciones tienen balcón. El establecimiento ofrece un jardín y una sala de estar con chimenea. Además, dispone de un porche acristalado con vistas al jardín y a las montañas. En los alrededores se pueden practicar varias actividades al aire libre, como senderismo, excursiones en 4x4, equitación y esquí en invierno. El campo de golf de Nestares está a 3 kilómetros y la estación de esquí de Alto Campo, a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.